Esta es la mejor película de Netflix de los últimos tiempos. Y es que a punto de que se cumplan dos años desde la llegada del problema de salud que se vive hoy en día en México, se sabe que el virus gestado en Wuhan, China, generó una crisis en torno a la demanda de entretenimiento, por lo que las plataformas de streaming se han consolidado como las predilectas de los mexicanos para salir del aislamiento domiciliario y el aburrimiento. En ese sentido, las redes sociales sirven como espacio en donde los usuarios suelen pedir recomendaciones de películas, series y documentales, esto con el objetivo de localizar las mejores producciones. Bajo este panorama, Netflix se ha consolidado como una plataforma líder a la hora de conseguir contenido para todas las edades, por lo que suele indagar en los gustos de sus usuarios con el objetivo de cumplir expectativas. Cabe recordar que además de producciones propias, ofrece a sus clientes diversas opciones para ver exitosas series que han triunfado también en pantallas de todo el mundo, por lo que a poco tiempo de su estreno, Netflix busca la manera de adquirirlas. Es precisamente por esto que la empresa de streaming se ha consolidado como una de las que más invierte por conseguir los contenidos en demanda, por lo que suele hacer selecciones de producciones para todos los gustos. Y uno de los preferidos por el público de Netflix es el del drama y terror. Es por eso que a continuación te presentamos la recomendación de una película que te dejará sin aliento. Se trata de la película El Patrón, radiografía de un crimen, misma que sigue la historia de Hermógenes Saldívar, quien es un humilde trabajador oriundo de Santiago del Estero que viaja a Buenos Aires en búsqueda de una vida mejor al lado de su esposa que está embarazada. Sin embargo, una vez en la capital federal, se dará cuenta que las cosas son casi igual de complicadas que en su pueblo. Sin embargo, consigue trabajar en una carnicería como empleado. Es aquí cuando comienza el horror más grande de su vida. Esto debido a que el dueño del negocio es un salvaje sin escrúpulos que carga un arma y esconde demasiado, por lo que comenzará a enredar a Hermógenes en un mundo de violencia del cual ya no habrá escapatoria. Así que bueno, así como esta película existen muchas más, pero esta en los últimos días está impactando a todo aquel que la ve. Pero ustedes ya la vieron, déjanos sus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.